Jotigotire, alejando ekiñagueca, ega me tengo Tu mambo diendo era panguito, este que hagi que no Ere me daine ma kundi, kei kundorea vendo Mame garora ya tue, kamo deño a maizori Ma ierete mojiki, mo koiga jotigotire Nidoi simoretea moa gete, huetia meneke Mujikandia kandidaine, eta reire mojiki Neñuego gomore nare, ma ierire mojiki Matarude tenkiri, melango ere naidano Na kere timo guanjasi, a sonda o tigotire Namo kajikera mojiki, nomba nakoji Mujikandia kandida, ma ierete mo na kio, mo kamo miri amara Aroire eroni aramu, nene guamu e te kere Komo e mo deña oi, iki aramu da idamu no E hori da neti agati, guatare kemoa kemoe Modingi guambo si ewa, ahoma chena maldire Tere nero oi gara, kaiiketate se dira Kon konare tambere, indiene guamba kumaga Adio ikiongia konezi, da nage agatageria Muanakia sodereria, dage doa motoe Na mesekikamongorio, inelotigotire Muanakia sodereria, kaiiketate se dira Muanakia sodereria, dago na nage agatageria Muanakia sodereria, kaiikera Mopera ku e diana, keneonga via oramu aki Adie que la puconjua, oigo, ikio se oikare Igo rana nere amono, gianeto le embasara Iredindaro na ledia, kiro gira dirisa Agira muendo a wake, kirafu ambe amaino ke Ona wama fepe inero, oikine amaino ke Makinya kwa moika, nira meroti kalipo E mina figere gere, merositi daoni Siti daoni, wakinya kwa moikania Siti daoni, mohikine witoe Siti daoni, nogeira dirisae Siti daoni, oikadangetigoe Siti daoni, emoko iwakee Siti daoni, nipere rakandae Tondonere suwa, johina mangole Amwena wenda Siti daoni, nipere rakandae 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.